La mujer hecha ahora también es mujer caravanera, porque aquí todo es vender la estética corporal para fines de posicionamiento. ¿Ustedes se acuerdan de un movimiento que tenía? Un grupo de mujeres que andaban en el país entero, pululando, hechas y vainas. Y asando manos. Ah, y vainas. Donde llegaba impresionada. No solamente eso. No, 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 había criollas, había nativas. Había una bailarina de nosotros. Sí. Así mismo, sí. Había que poner la tarifa, era una consecuencia para ellos. No, había una bailarina llamada a las cápsulas, que era que transportaba a las mujeres, pero no todas eran de ahí. Un gran porcentaje sí, vendían carne, o sea, eran las partes de la vitrina, pero no todas eran de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó como consecuencia una vistosidad y un nuevo ingrediente a la campaña electoral. Ahora se ha dado un fenómeno similar, lo que pasa es que tienen otro nombre. ¿Cómo se llama? No, no, ahora son, tienen otro nombre ahora. No, no, ya no son los retornados. ¿Siguen sacando medio cuerpo por un carro? No, 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 por ejemplo, van en las guispetas y se suben arriba con la insignia de los partidos en la panorámica. Y se encaraban ahí arriba representando los colores del partido al cual ellas pertenecen o están haciendo alusión. Entonces van con una ropa muy subjetiva, muy bono jean, uno bonito. Entonces las compañeras de la base que ven en esta vaina dicen, mírala ahí, esas son las que están pegadas ahora. No, 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 no la sacan por ahí. No, porque las compañeras de la base están para ahí caminando, van a pie con la bandera en la mano. O sea, ¿cómo es? O hay un motor en la cola de la base. No, no, es que tampoco hay un motor, no hay logística para el motor. A la compañera de la base se le instruye en las reuniones y las asambleas previas a la caravana. Y se le instruye las funciones que van a desempeñar. Ese tipo de ornamento que se ha sumado a la campaña, se sumó de la campaña del 16 hacia arriba. Con las mujeres que componían lo que era la vaina tornado. Que ahí se mecló todo. Y eso hasta salió a relucir la justicia, señores, esa vaina. Toda esa vaina. ¿Adivinen por qué? ¿Ahí había un lío de leche esa vaina? Sí, 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 un problema. Sí, pero mira, eso fue lo que pasó, ¿eh? No, espérate, no, 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 oye, oye, para ser sincero, eso fue lo que pasó y por eso lo metieron al expediente. Que eso haya colaborado o haya hecho otra cosa, que no significó absolutamente nada para la justicia, pero también lo metieron ahí. No sé con qué objetivo. Se supone que las que estaban alante dando la cara, estaban llenas de la cara y algo más. Entonces, eran las privilegiadas. Las mujeres de la base, entonces, mírala ahí, nosotros que nos pelamos el fuyín atrás de esta vaina. Y la costilla, mírala ahí. Pero no, 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 no. Pero de verdad, eso fue lo que pasó, eso fue, míralo ahí, está bueno que les pase, ahora vamos a ver. Y bueno, ahora lo que han hecho es cambiar, cambiaron de colores. ¿Cómo así? Sí, pues ahora están en otro lado, están... Las mismas mujeres. Una cuanta. Pero bueno, eso es otra historia. Está rega. Pero el adictamento de la campaña, la campaña electoral ha cambiado sumamente, diametralmente, en los últimos años, ya tú no ves, por ejemplo, en la clásica caminata del tigreaje que va atrás, no, 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 no. Ahora, ahora se hace una reunión previa con los tigres en los barrios, que siempre se ha hecho, pero ahora es más insistente y ahora es con amenaza. El que no vaya sabe que no va a guisar. O sea, ni va a guisar ahora, ni va a guisar cuando ganemos. El que no vaya sabe que no va para parte. Así mismo. No, no, y lo pone en la lista negra. Y hay un calié, recuerdo que lo del caliezaje electoral, eso siempre ha estado, ¿eh? Se encarga. Se encarga de ir llevando quién... Sí, quién está y quién no está. Yo recuerdo que en una ocasión, en una institución cuyo nombre me voy a reservar, cuya identidad me voy a reservar, había un tipo que era calié de redes. Es hijo de la... Mira, yo te digo a ti, calié de redes. Oye bien, que tú tenías que subir todo lo de la institución. Una vaina y tú... Y era una línea que bajaban. Hay que subir esto, obligado. Y quien no lo suba, que esto con lo otro, que esto con lo otro. Había un tipo que se encargaba de eso. Ese lambonazo, ese maldito lambón. Todo lambón, y lo voy a decir aquí. Mira, todo lambón es traidor y busca vida, coño. Todo lambón es traidor y busca vida. Y lo primero que hizo fue, tan pronto se fueron de boca, se cambió de bando inmediatamente. Y está bueno que le pase. Está bueno para que vean quiénes eran sus verdaderos colaboradores. Maldita. Vamos a seguir aquí. No, porque me soborno, me soborno. Me ha motivado esta vaina. Entonces, oye bien. El caliezaje de redes, oye cómo era. Tú tenías que subir la vaina. No importa las circunstancias en las que tú tuvieras, ni lo que tú representaras. O sea, había gente que decía, a mí no me importa que él esté en el medio. Tienes que cumplir con esto y esto y esto, porque si no, qué sé yo qué. ¿Para qué? Míralo ahí, se fueron de boca. Y el primero que agarró y se fue para el otro lado, que renegaba de todo eso. Y el que vivía atacando alrededor de esa persona. Y ahora, y ahora de un tiempo para acá. Se cambió. ¿Qué dicen ustedes ahora? Los que están en tercer lugar. ¿Qué dicen? Espérate, que ya me dieron dónde era. No solo eso. Entonces, oye, ¿qué pasa? Tienen que cumplirlo con ustedes. No, 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 no. No, no, no. Haciendo trabajo, no, espérate. Oye, oye cómo es. ¿Ustedes están pagando para publicar algo ahora? No, a ustedes no le están pagando nada. ¿A quiénes le pagaban? ¡Ay, si yo te digo a quiénes le pagaban! ¡Ay, si yo te digo, carajo! Ahí anda una loca, hay una loca, ahí llena de plástico en el cuerpo. Esa jefa llegaba a las instituciones. ¡Ay, la jefa! Mira, con dos seguridades. Recuerdo que para una reunión de estrategia electoral, estamos todos sentados. Llegó fulana. Había que parar la maldita reunión. Espérate. Había que parar la reunión porque llegó la mujer de plástico. Llegó aquí. Mira. Espérate, espérate. Llegó la mujer de plástico. Que había que estar echando fresco porque si hacía calor se iba a derretir. Y llegó esta tipa a parar la reunión. Y yo me quedé así como que, coño, pero es verdad que estos tigres están... Por eso, yo pensaba, digo, por eso es que se van ahí de boca. No es por otra cosa. Porque ellos no están valorando a quienes saben hacer el trabajo de manera directa en el frente de batalla, que son los medios. No. Dándole principalidad a estas asquerosidades. Cuidado. A esta suciedad. Y son tan brutos. ¡Diablo! Recuerdo que hicieron una reunión. Óyeme. Oye. Hicieron una reunión para decir que los que no están apoyando la causa que toca el otro, entonces está el chivato adelante con el popularo que nos pone. Y yo me quedo así mirando, le digo, ok. Entonces, en una de esas, ellos están volando la vaina, porque yo estoy loco que me mencionen. Yo que nunca he hablado, a mí no me gusta. Y cuando en una, no, porque fulano, ahí fue, parece, vaya. Tú sabes cuando Satanás sentado con la vaina y un... Con el tridente. No, no, no. Satanás con el tridente caliente. Y un caldero lleno de candela. Y viene y le echan un ching de gasolina así. Así mismo fue. ¡Fua! Entonces yo me paré y le dijo que, con la prudencia que me caracteriza, cuando yo hago un comentario en los medios donde estoy, ¿qué usted está haciendo? Ay, cuidado. Llevándole, caliezando a todos los tigres, mientras yo estoy fajo allí en el frente de batalla. Pero no recogiste. Cuando me coge, pero espérate, espérate. No, espérate. No, yo no solamente recogí, me fui. No solamente recogí, me fui. Sino que lo dejé con la palabra ahí mismo. Y le dije, cuando nosotros nos toca asumir la defensa de manera directa de las ejecutorias, en los medios de comunicación, ¿dónde está usted, caballero? Y haga arriba que esto me dice, mire esto. Cuando usted haga eso, usted, usted y yo hablamos. Pero mientras tanto, siga caliezando a la gente. Palabra de Dios. Por eso es que yo digo que el que hace tanta bulla, yo no creo ni en evangélicos que hacen bulla, ni en gente que se vende. Espérate, 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 espérate. Siento que me estoy transformando. Espérate, ni en evangélicos que hacen bulla, ni en gente que se vive vendiendo, que ellos sí. ¿Tú sabes por qué? Porque esos son los primeros que clavan la puñalada. Ese tigre, lo último que hacía fue, señores. Adelante, no, no, adelante, adelante. Tú no vas a ir haciendo bulla. Que sí, que él sí, que la vaina, que aquello, que el otro. Que ellos qué, que la vaina, que tú a ver, que le vamos a dar una pena, que aquello, que el otro. Cuando se fueron de boca, el primero que salió volando de ese sitio fue esa persona. Para el otro lado. Para el otro lado. A donde él, a la gente que él criticaba, que le decía, se midió y no sé cuántas cosas. Se fue para el otro lado. Y ahora. Entonces, cosa que me encojonaba a mí también. Ellos no le daban valor al talento humano que tenían ahí, sino le daban valor al talento humano de afuera. Que eso sí, que tú no eres nadie. Que fulano es el que está, porque él tiene un grupo por la mañana. Ese mismo grupo, ese mismo grupo fueron los primeros que tan pronto vieron la oportunidad. Le dieron una puñalata a Pedro y se fueron para el otro lado. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar disparate ahora, que no, que las campañas, que digo, no, a mí conmigo no hablen de esa vaina, porque yo no me voy a meter en esa vaina. Yo no voy a joder con eso. A mí, el que se sienta ahí, el que me hace sentar a mí. Primero, yo tengo que estar convencido. Y segundo, yo soy un hombre del sistema de la libre empresa, no me meto en vaina. Ahora, nunca más, nunca más en el gancho de que con nosotros tienen que colaborar y tienen que hacer las cosas. Si no, entonces, cuando quisemos, no va nadie para ningún lado. No, se acabó esa vaina. No, mentira del diablo. Yo tengo amigos en todos los lados. Y traigo esto a colación, porque la campaña política se ha diversificado en todos los aspectos. Ya la gente, la gente no cree en propuestas. La gente no está escuchando propuestas de ningún candidato. La gente cree en su logística, en su logístico. Olvídese de esa vaina.